Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más bendiciones para toda mi gente peruana que están apoyando este canal super bien de verdad de todo corazón se lo agradezco espere más contenido con la UGI vamos a ver este video que me lo mandó una suscriptora peruana que se llama Jessica Díaz muchos saludos de parte de Cheneco y el video se llama el producto millonario que tiene el Perú y le hace tanta falta a China este video lo estamos sacando del canal Luis Centurión vayan a su canal suscríbanse denle me gusta a su video vean todos sus videos así que ya tú Chávez vamos allá mi gente la voracidad de China insaciable y apabullante se despliega en todos los rincones del mundo su apetito por los recursos naturales en especial por el cobre peruano se ha convertido en una demanda creciente que trasciende las fronteras y desafía los límites de la lógica económica en los laberintos de la economía global China se erige como un gigante voraz hambriento de materia prima para alimentar su insaciable maquillaje en su voracidad desmedida sus ojos se han posado en las vastas tierras peruanas donde yacen las riquezas del subsuelo que tanto anhela increíble señores la demanda creciente de China por el cobre peruano es un fenómeno que ha despertado la atención de los observadores económicos y políticos a nivel mundial en el escenario actual donde las potencias económicas se disputan recursos vitales para impulsar sus industrias y asegurar su desarrollo el Perú se encuentra en una posición privilegiada pues posee vastos yacimientos de cobre que se han convertido en un tesoro codiciado por la nación asiática para comprender plenamente la magnitud de este fenómeno es necesario adentrarse en las entrañas de la geografía peruana donde se esconden vastas riquezas minerales el cobre metal de propiedades versátiles y esenciales en numerosas aplicaciones industriales ha sido elogiado como el oro rojo del siglo 21 en esta nueva era tecnológica donde los avances en electrónica y energías renovables marcan el ritmo de los mercados el cobre se ha vuelto una materia prima insustituible a medida que su economía se ha expandido y sus necesidades se han vuelto cada vez más insaciables el país asiático ha encontrado en el cobre peruano un recurso inigualable para satisfacer su demanda creciente los beneficios de esta demanda para el Perú son innegables en primer lugar la exportación de cobre se ha convertido en una fuente vital de ingresos para la economía peruana bueno señores les cuento que en República Dominicana los chamaquitos para conseguir plata despegan los cables de la luz despegan los cables de las casas aprovechan que la gente está durmiendo en la noche y se roban eso para poder sacar cobre señores no lo hacen en todas partes de República Dominicana pero si hay varios chamaquitos que hacen eso para poder conseguir dinero porque a veces no tienen con qué sustentar la comida en su casa saben entonces esos chamaquitos ayudan a sus papás haciendo eso yo sé que es robar está fatal pero se lo digo como un dato para que lo sepan o sea que en República Dominicana también el cobre es muy importante pero es increíble señores que este recurso del cobre le esté gustando bastante a China las divisas generadas por la venta de este metal han contribuido significativamente al crecimiento económico del país permitiendo inversiones en infraestructura educación y salud además el flujo constante de capital proveniente de las exportaciones de cobre ha estimulado la creación de empleo y ha impulsado el desarrollo de diversas regiones del Perú qué bueno en ese abril de incesante movimiento y cifras que revelaban la pujanza de la nación el Perú se veía envuelto en un torbellino de exportaciones el cobre ese metal preciado y ancestral que fluía como sangre por las venas de la tierra peruana se convertía en una de las monedas de intercambio que impulsaba la economía del país los datos oficiales como mensajes codificados de prosperidad revelaban un crecimiento del 6,7% en las exportaciones peruanas durante aquel mes era un viento de optimismo que soplaba con fuerza y que llevaba consigo las esperanzas de una nación que ansiaba dejar atrás los estigmas del pasado y labrar un futuro próspero los despachos del sector minero reportaron un crecimiento impresionante del 15,2% era como si la tierra en un acto de generosidad se abriera de par en par para ofrecer sus tesoros al mundo los 3,468 millones de dólares que sumaban aquellos despachos eran la prueba tangible de que la demanda china había avivado la llama del progreso en las entrañas de la nación peruana el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima un faro de conocimiento en medio de un mar agitado de cifras confirmaba el crecimiento de las exportaciones peruanas los 5,374 millones de dólares que se habían totalizado en abril eran un bálsamo para las heridas de una economía que buscaba sanar y crecer el sector minero, como un titán de la prosperidad se alzaba con el 64,5% de participación sobre el valor total exportado era un poderío abrumador que resonaba en cada rincón del país los minerales de cobre y sus concentrados orgullosos embajadores del Perú en tierras lejanas eran los protagonistas indiscutibles las 860,733 toneladas que se enviaron con un aumento del 38,9% y los 1,785 millones de dólares que sumaban con un incremento del 29,8% eran como una oda al potencial de la tierra peruana China, ese destino lejano pero cercano señora, a mí me han dicho que antes en Perú las personas ricas tenían cubiertos de oro para comer tenían un montón de cosas que hacían de oro mientras las personas de clase baja hacían lo mismo pero de cobre la demanda insaciable se erigía como el principal receptor de este tesoro rojizo con una participación del 79,3% sobre el valor total exportado el gigante asiático se convertía en el impulsor principal del crecimiento el Perú se volvía un protagonista en el escenario internacional susurrando su nombre con orgullo y expectación así, en medio de esta danza económica entre el dragón asiático y el país de los incas el Perú se encuentra en una encrucijada la oportunidad está ahí palpable y brillante como el cobre mismo depende de nosotros, peruanos aprovecharla sabiamente y construir un futuro en el que la demanda de cobre se convierta en un motor de desarrollo sostenible y equitativo para nuestro país bueno señores, les voy a contar algo ya espero que no lo malinterpreten ni lo tomen a mal porque les cuento que ya hace 20 años yo tenía familiares viviendo en Perú mi hermana hay muchísima gente que la conoce en Perú ella se llama Cuchi ella es un estilista, ella brega con el cabello y todo eso entonces por eso les digo que no vayan a malinterpretar lo que yo voy a decir porque yo siempre he estado muy atado al país de Perú desde hace muchísimo tiempo y lo quiero con todo mi corazón y se lo digo en serio señores hace muchísimo tiempo estamos hablando más de 15, 20 años atrás yo escuchaba que mucha gente no se expresaba bien del país de Perú y mucha gente entendía que Perú todavía no estaba desarrollado y que muchas personas de las que vivían en Perú pensaban que todavía eran incas les estoy hablando de hace muchísimo tiempo de los que yo escuchaba cuando alguien quería viajar a Perú hoy en día Perú se ha vuelto un país súper avanzado incluso pasándole por encima a varios países que tenían más tiempo que Perú en lo que tiene que ver con el modernismo entonces señores ahí ustedes se dan cuenta lo bien que le está yendo al país es decir señores que en tan poco tiempo Perú ha podido desarrollarse bastante bien donde ahorita 2023 hay muchísimos países con el ojo puesto al país de Perú y eso es increíble o sea que le quiero decir con esto señores que Perú ha avanzado bastante que Perú le está yendo súper bien y estoy seguro que más adelante Perú va a ser un país que todo el mundo va a querer estar y va a querer quedarse a vivir en Perú entonces señores de verdad que felicidades a Perú con esto que está sucediendo con el cobre de que China tenga los ojos puestos en esto esto va a hacer que la economía siga subiendo y también me imagino que China está viendo el cobre pero también está viendo otras cosas que pueda sacar de Perú señores porque como yo siempre digo Perú es bastante grande y hay de todo señores bueno mi gente recuerden suscribirse dejen su like así que ya tu chavi pendiente al siguiente video te voy a dejar esta carpetita por aquí donde dice todo de Perú ahí yo tengo un montón de video por si quieres verlo así que ya tu chavi